Hola, intrigante, fabuloso, desbordado. De su esplendor a la decadencia, una vida irresistible, animó el espectáculo del fútbol mientras se autodestruía. Para tantos un dios, para otros un despojo humano. Su vida en diez toques, la vida del diez. Maradona, para él la fama después del esfuerzo. Un gol y no diez túneles. La victoria como única meta. Insolente, indómito, descarriado. Campeón mundial contra el poder del fútbol, desenfrenado con su lengua y sus gambetas. Fútbolista genial, fantástico, con el mundo a sus pies. En frenética vida llena de fama, de fortuna y encanto. El barrilete cósmico, como lo llamó un locutor con su mejor gol, es del mundial. La bestia sagrada. El embrujo del fútbol. Y la mano de Dios en el eje exaltación de una trampa. La desmesura de sus actos en un tobogán que no encontró un contacto directo entre su condición de futbolista único. Y la complejidad de su existencia con sus repetidas caídas. Siempre en pelea Maradona, con su monstruo interior que empañó sus proezas en las canchas, con su familia la que abandonó y la pelota que alguna vez manchó. Irresistible su influencia en el fútbol, por su clase artística y la idolatría de masas. Inteligente, calculador, goleador, con intuición e inventiva, destreza, habilidad y velocidad. En el fútbol lo tuvo todo. Personaje auténtico, pero rehén de sí mismo, que nunca entendió que la vida de los astros también es breve, pero nunca será castigado. Con el olvido. Desde el sueño del pibe hecho realidad, su consagración ante el mundo y las tinieblas de las drogas. De la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, 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 se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita, mamita querida. Como cuando un árbitro colombiano me catalistizaba lo expulsó de un mundial, su inolvidable gol maravilla en Pereira y aquella recordada ocasión en la que se puso la camiseta de la América entre ficción y realidad como su refuerzo. Cuando su carrera con brillo pero incipiente no estaba contaminada por el frenesí del aplauso y el dinero o la fama cuando no había desubicado su cabeza. Yo estaba ahí, fui testigo de excepción y confieso no fue más que un coqueteo osado de una billetera gruesa, poderosa o una broma. Dios de carne y hueso, mito viviente, el placer de haberlo visto, de haberlo disfrutado, de haber transmitido sus partidos o de haberlo entrevistado. Los 10 toques del 10, el mejor de su época. En una villa nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentas la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forzó una surda inmortal, con experiencia, se dio esta ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera. Hasta aquí Libre y Directo, gracias por ver, por comentar y por compartir. Gracias por ver, chau! Gracias por ver, chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias.